qué onda raza cómo te caería una pasta fettuccine con salsa alfredo y jamón pues bueno vamos a empezar con el jamón hay que cortarlo en cuadros de un centímetro aproximadamente yo corte aquí cinco rebanadas de jamón para continuar después con el ajo tres dientitos de ajo bastante grandes lo podrías moler pero la verdad sabe mejor así en la minitas que se sienta y en la pasta y ahorita les voy a enseñar el truco para que no no tenga sabor picante de del ajo ahí hay que poner una toallita abajo de la mesa no voy a terminar en otro lado entonces ahora sí para darle ese aroma yo escogí romero y tomillo ahí también sale una picadita tranquila digo no no importa que se vayan trozos grandes estas hierbas ya vienen secas todo lo vamos a mezclar en un bowl con un poco de mantequilla y reservamos ahora vamos a poner a hervir agua con un poco de aceite de oliva y sal mucha raza que dice que no se le debe poner aceite de oliva a la pasta cuando la va a servir la verdad a mí me gusta así si quieres entonces ya que está hirviendo hay que meter la pasta y escogí fettuccine que es un poquito más alargada está como aplastada y ahí la vamos a dejar hirviendo hasta que quede al dente que es el punto que los italianos le dan a la pasta no entonces ya que quedó hay que sacarla hay cuidado no traes a quemar hay que sacarla del agua hirviendo y tenemos que guardar un poco del mismo agua porque esto tiene todos los almidones y nos va a servir a que la crema nos quede un poquito más espesa entonces ya que tenemos en nuestro mix de hierbas y mantequilla va al sartén y mezclamos con un poco de aceite de oliva aquí la idea es que el ajo se dore y vamos a buscar en el ajo un color corcho aquí le adelanté un poquito el tiempo esto se va a tardar unos 5 a 10 minutitos y lo importante es que cuando empieces a ver que cambia el ajo de color le bajes al fuego o le avientes los ingredientes líquidos aquí para que se para que nos quede un poquito más espesita la pasta le voy a poner un poco de harina esta hay que cocerla bien ahorita porque si no nos va a saber a masa entonces se la vamos a dejar ahí hirviendo un ratito en la en todas estas grasas no sé si se diga hervir o si es en el aceite pero pues bueno entonces ya que le cambió el color me ven como ya se ve cafecito el el ajo la harina y todos los ingredientes es el momento de aventarle el jamón ahí nada más le vamos a dar una una calentadita el jamón antes de aventarle la crema y los ingredientes líquidos esto es para que absorba todo el aroma el sabor de la mantequilla y ahora sí aumentamos crema y el agua de la pasta no le vayan a poner sal porque esta ya viene bastante salada mero consejo y ahora sí lo dejamos que se emulsione todo que todo se mezcle bastante bien hombre si pudieran oler esta joyita ya que se incorporó todo vamos a poner queso yo escogí el gouda gouda o no sé cómo se pronuncia pero le da muy buen sabor y un toque de queso crema no mucho pero creadme que sí se nota y también que le da esa consistencia mamalona y yo sé que es tardado esto de la de hacer la salsa pero todas las pastas saben igual acá lo que queda diferente son las salsas entonces si le van a echar ganas echarle ganas a la salsa y así mero así como quedaron los chonkis y quedaron pedacitos de queso quedan buenísimos ya nada nos queda mezclar la pasta hay varias formas puedes poner la pasta y aventarle la crema encima puedes hacerle como yo o como se te antoje la neta esto de la cocina como siempre les digo es hazlo como a ti te gusta invéntale no le tengas miedo entonces pues ya quedó chécate esto pues bueno raza ya se lo saben si les gustó manita arriba suscríbanse y nos vemos la próxima semana ah i i a i i i i i i Gracias.